¡Hola! Vamos a continuar con Disgaea y estoy yo por mi cuenta haciendo a ver, porque no he tenido mucho tiempo, pero a ver si derrotó al Overlord ese del otro día. Pero bueno, eso lo dejo para el futuro. Puede que lo muestre, puede que no. Lo mostraré si hay algo distinto. Si lo derrotas, porque es que no me acuerdo. Creo que lo derroté, pero a lo mejor no, o a lo mejor hice lo mismo, me mató y luego intenté hacerlo, a ver si podía, yo que sé. No me acuerdo. Cuando jugué el Disgaea 1 fue el primero que jugué, evidentemente, y no lo he rejugado desde entonces, o sea que ha pasado tiempo ya, no me acuerdo de las cosas. Pero lo que pasa es que de todas formas mucho nivel no hemos subido, por no decir no hemos subido a nivel. Por no decir... a lo mejor tú has subido. La gente que tuve que reiniciar el nivel puede que tengan el nivel adecuado, puede que tengan un poco menos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Seguro que nada malo. Total, sois vosotros los que vais a morir, no yo. Así que eso es bueno, siempre. Y ya está. A las malas, a lo mejor tendré que usar mala hard prioritariamente, porque tiene objetos chetos. Ah, sí, cierto. Se me olvidó reequipárselos. Lo cual va a querer decir que se me ha olvidado reequipar a la gente que tuve que reiniciar. No. La gente tiene objetos. Se me olvidó reequipar a la hard. Vale. Soluciono esto en un momento. Vale. ¡Vámonos! ¿Leímos el diario? Sí, leímos el diario. Y también se me olvidó si habíamos leído el diario o no. ¡Maravilloso! Pues continuemos. Teníamos que buscar las mascotas de un chiquillo barra chiquilla... ¿Quién sabe? ¿Qué más da? ¡Ah, mi Senna! Esa es una de mis mascotas. ¿Por qué solamente es educado contigo? Es... Todo gracias al entrenamiento especial que le di. ¡Oh, ya lo entiendo! Es el poder del amor. Sí, lo que sea. Lo que quiera ser, que digas. Lo que tú digas. ¡Oh! ¡Un zombie! ¿Es un zombie, sí? ¡Eh, mocoso! No me digas que este es uno de tus mascotas. Sí, ¿tienes algún problema? No, en realidad me gusta. Tienes un buen... Tienes buen gusto, crío. Un zombie como mascota, ¿eh? ¿Entonces cómo lo atrapamos? ¿Por qué no hacemos lo mismo que hacemos siempre? Sembro que eso debería funcionar. Además, los zombies ya están muertos de todas maneras. Que entonces, que comience la masacre. Ah, eh... Estoy de acuerdo. Ah, ¿estás segura de que esto está bien? ¡Hostia, son muchos! Pero el mapa es de fuego. O sea, que el hielo debería ser efectivo. Efectivamente. Y dan experiencia... ¡Y dinero extra! Y son de nivel 20. Este es otro buen sitio para farmear. La verdad es que no recuerdo. ¡Uy, qué bonita forma tiene esto de aquí! Hay uno, Kodeína, que tiene nivel 23. Los nombres son generados aleatoriamente. Ok. El problema es que siguen teniendo nivel 20. Y nuestra gente... Algunos sí, algunos no. Podemos hacer esto. Y solamente pillo a tres de ellos, maldición. ¡Ajá, ajá! Esto va a ser nivel gratis. Y nivel gratis es bueno. ¡Ah, no! No es ningún tutorial de capturar a los monstruos. Los tenemos que matar y ya está. Bonita experiencia. Ahora, ¿nos podemos encargar de esto sin explotar? Espero que sí. Pero mira, puede que este sea otro de los niveles buenos para subir de nivel. La verdad es que llegados a estas alturas no me acuerdo. ¡Ah! ¡Ah, claro! Es cierto. Mi mago de hielo está aquí. Convertido en un prini. Y a la gente de nivel 20 me parece a mí que no, ¿eh? Por mucho mega hielo que podamos hacerles. Efectivamente. Ok. Pues el hielo está descartado. Aunque... La maga esta sí que tiene... No tengo el rango necesario. Pero de uno se podrá encargar, supongo. Ataque normalito. Seguido de hielo, gracias a Dios. Ah, pues tampoco le hace ni el huevo, macho. 59 de resistencia nada más. No es que tenga muchísima inteligencia. No te voy a mentir. Tenemos... ¿Cuánto? Uno, seis, nueve. No es gran cosa. Lo malo es que las espadas no te hacen mal listo. ¡Flom! ¿Queremos probar a ver qué tal atacas? Eh, no. Bueno, pues vayamos a dejando la gente por aquí. ¿Alguno de estos tiene que morir? Y me refiero a los enemigos, con un poco de suerte. Asteroid Drop está clarísimo. Si quisiera asegurar, debería hacerlo en este lado. Mejor que mueran, cuantos más mejor. ¿Vale? Nos quedan seis. ¡Eh! Tengo Dark Flash. No me acordaba que tengo Dark Flash. Dark Flash es bueno. El problema es que no va a quitar suficiente. A lo mejor el de adelante se muere. Ok, no se ha muerto ni el Tato. Madre mía, siempre con un piscajo de vida. La parte buena es que ese es un nivel gratis para alguien. ¿Quién necesita un nivel? Ah, tengo otro curandero que subir. Pero los curanderos la verdad es que ahora curando ya suben. Me interesa tener gente con vida. Aunque, de hecho, tengo que intentar sacar a gente que tenga ataques con área. El problema es que no tengo SP. Tengo que ponerle más SP. No tenemos a nadie que tenga un ataque en área por aprovechar. Que está la gente con no demasiada vida. ¡Oh! Pero tú no eres precisamente a quien te haga falta nivel. Así que... Hay que aprovecharlo. Lo primero es intentar no morirse. Y a estos dos les queda poquito. Tres zombies vivos, espero. Además tenemos un delicioso prini al que rodear. Y matar, o sea que... Eso es bueno. Vale. Tú deberías poder con uno, espero. Y tanto confío en ello que... Quiero pegarle al otro. Ataque normalito. Este tendría que estar muerto, por favor. Gracias. Y este evidentemente no. Me lo imaginaba. Pero a lo mejor no te he combinado con el que nos queda. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Saco un mago solamente por las risas? A ver si se acaban muriendo como siempre. Ah, subamos nivel. Intentémoslo por lo menos. ¡Bien! ¡Ataque múltiple! Esos niveles que no os llevabais. A lo mejor os lleváis algo. O nadie sube. Ese prini está muerto. Pero es un prini a nadie le importa. ¿Y no has atacado? ¿Por qué no...? Ah, estás más lejos de lo que pensaba. ¡Bien! Pues pegámosle una paliza a estos dos. Este nivel... Una vez que lo complete voy a volver a entrar. Estoy seguro de que este nivel va a cambiar de forma. Dime que este es uno de los niveles de farmeo. Necesito niveles de farmeo. Farmear es bueno y necesario. ¿Sabe? Vamos a hacer... Vamos a hacer... ¿Quién tiene más nivel? Empiezas tú. Que seguramente no lo mates. No entiendo cómo le quitamos tan poco con mega hielo. Más que antes, pero aún así no mucho. Y luego intentamos un ataque combinado también. La gente que tengamos menos nivel. Porque tú lo tienes nivel 17. Ok. Este es tuyo. Este zombie es tuyo. El de las necomatas sirve, pero... Me refiero a un tipo de nivel. Hay una cierta estructura de nivel particular. Sé que todavía nos queda por ver cómo es que la mandé a Irna tan lejos. Que ya lo veremos. Hazle hielo normalito. Dios, qué rango tiene Flon con el bastón. Lo usé bastante. Aunque sea para pegar collejas. Y si te consigues llevar este tú... Felicidades. Inténtalo. Y... No. ¿Cuánto? 65. Vayamos por nivel. Intentar que la gente no se quede demasiado atrás. Sobre todo porque puedo correr algún accidente. Y el último, la verdad, es que la hard con lo que corre ahora... Puede llegar. ¿Alguien más puede tener opción? Sí. Porque tú puedes hacer esto. Ajá. Interesante. Pero tú sola no creo que lo mates. Y un ataque combinado con Irna creo que tampoco va a servir. Ech, da igual. Ah. Sky Lounge tiene unos problemas de altura que son acojonantes. Britney Ray. Supongo que esto debería ser suficiente. Lo podría haber hecho al revés para intentar la verdadera experiencia que tiene menos. Pero da igual. Ya está hecho. Si quisiera subiros de nivel, lo podría hacer. Pero Sky no quiero. Así que ya está. Aceptarlo. Vale. Ahora dejarme comprobar una cosita. ¿Si vuelvo al primer mapa? Ah, no. Tiene la misma forma. Algunos mapas cambian de forma y a lo mejor tenía la esperanza de que este era uno de los mapas. De todas formas no va a ser mal mapa para farmear, eh. Pero tenía esperanza de que a lo mejor fuera, ¿sabes? Es el mismo mapa, pero que en lugar de que estén los enemigos repartidos hubiera una 3x3. Nueve enemigos aquí, bien organizaditos en una estructura fácil de matar de un solo ataque. Esos son los niveles farmeables. Nueve enemigos puestos en un cuadrado para que los ataques que atacan un área de nueve casillas los mate a todos. Y repetir, y repetir, y repetir, y así. Pero no es el caso. Una lástima. Pero de todas formas no va a ser mal nivel para farmear, ya que los enemigos tienen más nivelcillo y eso. De todas formas, Jotunheim 5-3, o sea, sigue siendo la mejor. Sobre todo cuando puedes subir a los enemigos de nivel, pero eso ya lo veremos. ¿Continuamos entonces? Seguro que no se me olvida nada. Ah, aburrido. Deja de quejarte. ¿Quieres ser un gran overlord o no? ¿Qué tiene esto que ver con matar zombies? Sí que estás seria hoy, Edna. Siempre estoy seria. O voy en serio. Además, el príncipe tiene que empezar a actuar más como su padre. ¿Te refieres al rey Kritschevskoy? Ajá. Cuando empecé a trabajar en el castillo... Se metían conmigo todos los días por ser una... Por ser una... La verdad es que me sale la palabra villano, que es su acepción original, pero no. Por ser... Por no ser de la realeza, por ser una persona común, por ser... Se me ha olvidado otra acepción, pero vamos, más utilizada ahora, pero sí. ¿Se metían contigo? Es difícil de creer plebeya, por ser plebeya, eso. En esa época, todavía... Era muy crédula. Era una... Niña pequeña asustada. La única cosa que me ayudaba a pasar esos días... Era mi... Mi fiel mascota. No recuerdo qué mascota tenía esta. Si lo llegan a decir. Pero un día lo encontré muerto. La encontró... La mascota. Esos malditos demonios la mataron. Qué cruel... Sin ninguna forma de devolvérsela... Simplemente lloré. Entonces es cuando el rey... Me... Me tendió la mano. Cuando le dije lo que ocurrió... Me ayudó a enterrar a mi mascota. Tiene que haber sido un hombre muy... Amable. ¿Amable? No sé cómo es la amabilidad... Pero era un gran hombre. Y uno al que... Y el... Y uno al que respetaba. Por eso le juré mi más profunda lealtad. Pero el príncipe todavía no está... Preparado para suceder al rey... Kritschevskoy como... Overlord. ¿Por eso quieres que Lahar... Se convierta justo... Se vuelva justo como su padre? Espero que podamos ahorrarnos la parte del bigotillo ridículo. Porque era un poco ridículo el bigotillo. Ya veo. Te preocupas por Lahar después de todo. ¡Eso es amor! Lo dudo. Si falla le mataré y ya está. ¿Qué? Solo bromeaba. Etna, estás empezando a asustarme. Más zombies. No sé qué esperaba. Va de zombies la cosa. Vale, 26. Vale, Lahar se encarga de este, me temo. Enemy boost por 3. Vale, primero nos encargamos de esto. De hecho, Lahar te toca. Encárgate tú. Oh, porras. No puedo sacrificar a nadie para que te lance por aquí, ¿verdad? Para llegar hasta allí. Hombre, ¿cómo que no? Gracias a Dios. Vale. Oh, ataque nuevo. Este ataque está bien. Ahora lo veremos. No nos afecta el fuego, por supuesto. O sea que no es bueno que haga ninguno de esos ataques. 309 de vida con un boost de por 3. Nivel 24. Boost de por 3. Espero matarlo, pero... Tengo nivel 4 de Hurrican Slash este. Espero que se muera. Posiblemente. Sí, está muerto bien. Porque si no, estamos jodidos en este mapa. La parte buena es que esto va a debilitar un poquito a la gente. Ahora es cuando podemos empezar a remeter, pero... No tengo a nadie distrayendo... Al zombie de nivel 26, que definitivamente me va a causar problemas. De hecho, tampoco matamos a los de nivel 20 de muy, muy, muy... De forma... Muy constante. Los especiales no los reciben por historia. Los reciben por nivel, creo. Casi seguro. En algún Disgaea sí que aprenden algún ataque por historia. Pero en este creo que solamente es por nivel. Solo, solo por nivel. Posiblemente. ¿Qué haría el zorro? Mi intuición sería pasar el turno. Pero, aunque no esté... Honestamente, si el desafío me lo tomara en serio... No debería utilizar a los personajes de historia... Una vez que han muerto. Y aunque ya han muerto... Una vez. O dos. Edna. Eh... No debería hacer misiones suicidas con ellos... Porque básicamente son gratis. No debería tomármelo así. Porque si no pierde un poco el fuste. Entonces, os sacrifico a vosotros. Y no pasa nada. Ah, mierda. Zona obstruida. ¿Por qué hace falta tanto rango para este ataque? Así que vamos todos. Si somos muchos... A lo mejor... No nos... Pegan tanto. A ver, realmente... Si nos hagan los protagonistas... Tampoco costaría tanto... Porque tengo acceso, ya digo, a farmeo. Pero podría farmear bastante más. Una vez que tengo acceso al farmeo... Debería poder, pero... Bien. Este rango de megayello ya no me sirve para nada. Dime que puedes matar a dos. Gracias. ¡No! No sé para qué cuento con vosotros. Vale, saquemos gente con vida. Los de 23 se van a quedar vivos. Lo estoy viendo. Bien. Gracias a Dios. Y eso es bueno también. Tú seguramente vivas. Tienes un puñado de vida. Te puse a posta. Vida a casco porro para que seáis mis tanques. ¿Dónde está la otra? Aquí estás. Tú también tienes vida, ¿no? 500 y pico. Maravilloso. Ahora, puedes con uno con mucho ataque. Antes no pudiste. Así que... Mata al del medio. Y así de paso haces de cebo con estos rojitos. Tú. Tienes mucha vida. Me gustaría que tuvieras menos vida. Oh, ¿podemos hacer este ataque? No, siempre hay problemas de área. Por supuesto. Nunca lo podré hacer. Ahí va. Ahí va. Ni siquiera he podido hacer el ataque. Porque esta está ocupando el área que iba a ocupar. Por suerte se cancela. En el antiguo Disgaea, en el original, eso no se cancelaba. Hubiera sacrificado ese movimiento tontamente. Aparte, me he dado cuenta de una cosa. Aquí sí que tengo área. Y ni siquiera es suficiente. A ver. El ninja... No tiene mucha vida. Pero esquiva muy bien. Con un poco de suerte esquivará las hostias. De todas formas, estamos todos dentro del rango prácticamente. Pueden ir a por quien quieran. Vale. La arquera no va a salir porque va a morir. Tú sí puedes a lo mejor defenderte de alguna hostia. Vamos a asegurar muertes. ¡Oh! Oh, vale. Ok. Esto no es una buena idea. Pero y tal vez... Ah, no puedo pegar a dos. Sin pegarle a algún aliado. No. ¡Qué lástima! ¡Eh! No, aquí le pego a dos aliados también. Maldición. Tener movimientos buenos para no poder usarlos. No te puedo sacar de aquí, ¿verdad? Es que... Si pudiera usar ese ataque... Sería buena cosa. No me gusta depender del esquivar de los ninjas. Estaba muy cheto, pero ¿y si falla? No tiene mucha vida ese ninja. O sea que lo podríamos perder relativamente fácil. Así que saquemos al artista marcial, que esos estamos acostumbrados ya a perderlos. Así que nos importa menos. No tengo a nadie con dos de rango. Sí, magos. Pero es que los magos... Es arriesgado. El mago de Iviento podría intentarlo. Si me libro de dos de ellos, ¿habrá merecido la pena? Interrogación. Está dentro del rango de uno de los zombies rosas. Sí, la coloco aquí, donde la quiero colocar. O sea que atacarla la pueden atacar. Tiene 149 de vida. ¿Y tiene de defensa cuánto? ¡50! Que entretenido. Sé que van a ir a por ella. Es lo más normal. ¿Pero qué es un sacrificio? Un pequeño sacrificio solamente para matar a dos zombies normalitos. ¿Qué haría el zorro? Mira qué cantidad de habilidades tiene que todo, macho. Y se va a morir la pobrecita. No tengo ninguna forma de atacaros a los tres, ¿a que no? Sí que la tengo. ¡Ah! Mira qué bien. Por si te preguntabas para qué servía un agujero en el medio. No es la verdad, una estructura que haya utilizado casi nunca. Ha merecido la pena. Ya veremos. Además estoy dando la espalda. ¿Han ido a por ella? Porque por supuesto que han ido a por ella. El esquivar. Bien hecho. Ey, ya no solo te lo has esquivado. Y te han quitado media vida. ¿Y tú? Madre mía. ¿Por qué ha atacado normal? ¿Por qué le ha dado por ahí? Y el esquivar volvió a estar ahí, pero aún así has perdido media vida con la totería. ¿Sabes? Oye, no aprecio el ataque este, ¿sabes? A mi persona. Haberla dejado de espaldas tampoco ha sido inteligente. Con un poco de suerte podemos matarlo entre los dos. Gracias. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por acá? Podemos intentar pegarle al zombitocho, pero este ataque va a tener problemas de área, ¿no? Qué curioso, la altura no le afecta. Eh, nivel, 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 nivel. ¿Sabes qué? Que te subí de menos a ti, así que necesito que tú subas. Nivel, por favor. Gracias. ¿Se ha quedado con poca vida el zombi de nivel 26? A lo mejor no hace falta la hard. ¿Qué pasa? Hagamos un poco de hielo por aquí, un poco de hielo por allá. Está muerto, bien. ¿Ves? Pero la técnica es aleatoria. Gracias a Dios que estás utilizando la debilidad. Tú atacaste ya, pero no mataste, ¿o sí? No me acuerdo si había otro por aquí. Esto no tiene problemas de altura, será la primera vez. Ok, fácil. Fácil, no hemos muerto, ¿no? Nos han dejado un poco... fastidiados. Pero podría haber sido peor. Solo son zombies, después de todo, gracias a Dios. Sin ofender. No os preocupéis, la muerte está a la vuelta de cualquier esquina. Siempre habrá nuevas oportunidades para morir, como por ejemplo aquí. Fijaros una cosa, ¿veis eso del bonus rank que tienen los niveles? Nivel 12. Y aquí eran de nivel 11. Pues eso es básicamente la dificultad, aunque... En otros Disgaea suele indicar... Suele cambiar también de nivel a nivel. Esto más bien va por... Va por mundo y ya está. No, alguna vez cambia. Suele indicar la dificultad un poco del escenario. Así que técnicamente estos tres escenarios tienen la misma dificultad, aunque este era un poco más complicado que este. Ya veremos este, a ver qué tal. ¡Oh! Ni escena ni nada. Bueno, son... Ok, aquí hay gato encerrado. Daño 20% con silencio. No entrada y no se pueden levantar las... Los geopaneles. Lo que podemos es atacarle. Podríamos... Son cuatro zombies estúpidos. Esto no tiene ninguna dificultad. La dificultad es no quedarse aquí. Pero nadie me ha dicho que no pueda coger en esta parte del mapa y lanzar a la gente a esta otra parte del mapa. Esa es la mecánica. También podría destruir el geosímbolo de no entrar y poder pasar andando como las personas, pero... El río de lava es solamente uno o dos de ancho. Todo el mundo puede lanzar a gente aquí encima. Lo único sitio donde no puedo coger es en el verde. O sea que pasamos a su territorio y les pegamos una paliza. Fácil. Lo que pasa es que los lanzadores van a perder vida simplemente por estar aquí. Silencio no afecta a coger, ¿verdad? No afecta, vale. Silencio solamente es... No puedo utilizar magias. No puedo poner a un mago aquí y campear porque llegaría. Podría si pudiera llegar hasta este geobloque, claro. También podemos cambiar los geopaneles. Mentira. Gabriel puede cambiar los geopaneles. Tengo una habilidad que sirve para ello. Pero primero, estarías en silencio. Segundo, no puedes cambiar los geopaneles de un mapa la primera vez que lo visitas. Las veces sucesivas sí, pero la primera no. Vale, pues técnicamente también podría campearles desde lejos con pistolas y esas cosas, pero no merece la pena. Vamos a coger un equipo de lanzadores y un equipo de melee y ya está. Vamos a coger a, sin duda, Chara. Para que lance alguien. Además, si luego pueden ayudar con las pistolitas, Gabriel. ¿Quién más quiere lanzar? Primero tenemos que llegar hacia la posición adecuada. Tal vez aquí sea suficiente. Tú lanzas. La otra alternativa y puede que mejor. Solamente tiene un pequeño problema. Que vamos a recibir ataques durante un turno. Es hacer una torre. Hacer una torre, lanzar toda la torre a la otra parte y empezar a repartir a la gente delante de los enemigos. No hay que pensar tanto. Que tampoco es que estuviéramos pensando una cosa exagerada. Pero... Vamos a llevar solamente a los melee por si acaso. Gente que pueda resistir por lo menos una hostia. Tú, evidentemente, también puedes resistir una hostia. Y nuestro lanzador será tú. Luego lo que puedo hacer es, la gente que haya lanzado, como está en una zona de peligro, echarlo otra vez para atrás y que vuelvan al panel. La Harl. Te voy a dar protagonismo como siempre porque eres el prota. Y tú vas a poder hacer un ataque. Espera. Hay que lanzar torcido. Es la ley. Creo que es que está intentando atravesar algún panel o algo. ¡Ah! Que es que la lava también tiene panel verde. Como es lava no se ve. No sabía que estos bloques de escenario se podían alterar. Y ponerles color. Pues entonces... Cambio de planes. El único plan es... Romper eso de no entrar y ya está. Sería difícil si no pudiéramos llegar ahí rápido. Pero claro que podemos llegar rápido. No sé por qué he desecho la torre. Porque básicamente podría haber vuelto a hacer la torre para lanzar la harla. Y ya está. Aunque en este caso con una mini torre me vale. Tenía que haber mirado. De verdad que no pensaba que se podía hacer eso. Mierda. Poner... Casillas especiales en un técnicamente barranco. Vale, mi plan es este. ¡Ahhh! Por una casilla. Mi plan era romperlo y como he lanzado la harla sin moverse... Moverme después y quedarme aquí haciendo un poco de cebo. Plan número dos. Otra torre. Esta vez un poco más larga por si acaso. ¿Hay alguien que tenga compañerismo con la harla? Seguramente tú porque llevas espada. Así que tú eres la última. Ligeramente más larga la torre al máximo. Y volvamos a empezar la operación. ¡Ah! Aún puedo fallar, pero bueno, no. No, está garantizado. Ahí vamos. Ataque normalito. Con la har 99% porque tenéis mismo tipo de arma. Sois vasallo uno del otro. O sea que esto está hecho. Y dime que he cogido el de no pasar. No pasar, bien. Solamente se puede no agarrar, no hacer torres aquí. Y la har puede moverse y liar la parda. Además podemos quitar el silencio... ¿Por qué no? Lo que sí que puedo hacer es... Mostrar... Este especial. Nah, el geosímbolo no lo voy a romper, es tontería. La furia del overlord. Que me lo han dado casualmente cuando se ha convertido en overlord. Pero no tiene nada que ver, me lo han dado por nivel. Y sal del daño gratuito, ¿no? Aunque tampoco quiero que hagas mucho de cebo tú. Y ya está, a ver qué hacen. Quedan, ¿qué? ¿Cuatro? Son cuatro zombies. Esto no es... Esto no da ni para empezar. Tiene más peligro el 20% de daño. ¿Sabes qué es lo gracioso? Podemos atacar por encima del río. Ataque normalito. Y la Jarl, tú no abuses. Aunque si quieres hacer un ataque combinado eres libre. Ah, no se murió. Ese hielo. Menos mal. No sabía si funcionaba después de ataques combinados, pero sí. Vale. Podemos hacer algo... Podemos hacer. Ese de ahí está muerto. Etna puede atacar a este. Hagamos una torre. Ah, queda un zombie aquí. Me falta este zombie y este zombie. ¿Quién puede encargarse de esos zombies? Podemos llevar a Norrenci de nuevo. Ah, lástima. Y tú, no vi el... El mar este de magma. Así que llevemos al ninja. Porras. Siguiente turno. ¿Qué más da? ¿No se ha muerto? Pensaba seguro que se iba a morir. ¿La magia después de los ataques del Magic Knight gastan mana? No me acuerdo. Hostia. Eh, ¿también se mueve de sitio? No me vomites. Eso creo que envenena. No siempre. Vale. Tú estás muerto, aunque la última vez que pensé que alguien estaba muerto no estaba muerto. Ah, siempre hay algún problema. Tribus. Oye, ¿el zombie que había venido a esta parte se ha muerto solo? ¿Qué ha pasado? No me salen las cuentas. Ay, Dios. Seguimos perdiendo el 20% de la vida cada vez que nos quedamos en el lado rojo. Eh, podría haber habido un accidente. Estaba pensando que había desactivado ese modificador, pero no lo he desactivado. No, casi la lío. Pero no pasa nada. Más nos tenemos que curar y más premios nos darán eventualmente. Llanuras escarlata. Uh, sí, lo que tú digas, zombie. Estos zombies no son un desafío para nada. Son... Solamente son molestos. Bueno, vuelven a la vida después de que los mates. ¡Ey, mocoso! ¿Te parece bien? Eh, ¿no te importa que despedacemos a tus mascotas en pedacitos para que no nos molesten un rato? Adelante, yo los desmonto y los vuelvo a montar. ¿Qué te parece bien? Yo solía hacer eso también cuando era una niña. Ah, qué es días aquellos. Deja de recordar tu infancia. ¿Todos los demonios juegan así de pequeños? No te preocupes, solamente esos dos. ¿Qué tenemos por aquí? Oh, una zona de más ataque y más defensa y una zona de menos ataque y menos defensa. ¿Vale? Ok, me parece interesante la temática. La idea es dejar a cuatro personas aquí y defender la horda de zombies. Este mapa, la verdad es que me fui a por ellos y los acabé matando, pero ¿por qué no? ¿Quién quiere...? La Harl es el prota. Etna, también. Flon, ¿tú resistirás? No, físicamente la verdad es que no. Podemos poner a los dos que más vida tienen. Y ya está. Defendamos la horda de zombies. Ahora. Nueva norma, no vale... No vale echarse atrás. Más os vale que os podéis defender de la horda de zombies. Por tener vida. Aquí vienen. La Harl ni puñetero problema, eso ya lo sabíamos. Ataques especiales no vale, que no nos hacemos contraataques, menos mal. Pero ese veneno va a ser un problema. El veneno va a ser un problema. 22, a este sí que le quitan algo. 9. Aunque se van a matar a sí mismos a este ritmo. Que también contamos con ello. ¿Queréis dejar de hacer ataques especiales? Que quiero hacer contraataques de aquella manera. Míralo, todos envenenados. Oye, claro que sí. No tengo ningún especial que no me saque del sitio. Así que ataques normalitos. ¿Tú no? ¿Tú no te mueves del sitio? A por él. Y tú también tienes algún ataque que no te mueve del sitio. ¡Ah! ¿Furia Overlord? Y Etna tiene Sexy Beam, pero solamente... Ah, pillo a dos con Sexy Beam, ¿por qué no? Aunque este está muerto. Así que mejor... Primi Raid. Mmm, lástima. Podrías haber dejado a Florn en medio para las curas ya, pero es que Florn cura en medio, pero también a los zombies. O sea que no. Tendría que sacar al curandero de verdad, pero le van a poder atacar y eso es malo también. Aparte, no puedo dejar a nadie encima del panel. No puedo dejar a Florn en medio encima del panel. Puedo sacar a Florn, que cure, y luego tendría que moverse. Así que no podría dejarla. No puede terminar nadie el turno encima del panel. ¿O eso creía? A lo mejor sí que se puede. En futuros Disgaea estoy casi seguro que no. Pero... ¡Ah! O a lo mejor simplemente es que no puedo sacar a nadie después. Pero el problema también es que no podría... Si dejo aquí a Florn, la pueden atacar. Y aquí no tengo 50% de defensa ni de ataque extra. Lo que necesitaré es librarme de este veneno cuanto antes. Pero bueno, ya veremos. Sigamos aguantando. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Siempre se ha podido dejar a gente encima del panel? ¿El panel es una casilla especial? Míralo. ¿Todo se me da al menos la Hark? Que es el que menos le importa. ¡Ah! Si solamente tuviera el ataque este que pega en todo el área a mi alrededor. ¡Qué divertido sería! Eh, mira, el zombie Gandalf clarísimamente. Una cosa que no me acuerdo. ¿Este movimiento hace falta que esa casilla esté despejada? ¿O me voy a mover a esa casilla después? No me acuerdo, pero descubrámoslo. No me voy a mover. No me voy. ¿O me voy a mover? ¿O me voy a mover? Me cambia de casilla Pero como no he terminado el turno puedo volver No se ha visto Vuelve a tu sitio El veneno es la cuenta atrás Pues más avalanchas, oye, es gratis Ah, porras, me quedé sin Sin manases Mira, no se ha visto Tú mueres Y tú ya veremos Aunque acabemos en sitios distintos Esto está terminado ya Repetición Uh, bueno, va a sobrevivir un Rosa, no creo que nos mate a nadie Aunque estén fuera de defensa Fuera de zona defensiva Menos mal que este escenario Hasta ahora ha sido fácil Porque no había subido el nivel con otra gente La verdad Solo nos queda el rosilla Y va a por Edna No sé por qué Qué raro que no haya hecho contraataque Tú lo has querido Pues ataque todos juntos En amor y compañía No sé si alajar estará demasiado alto Pero... No Casi, ataque doble Entonces no se va a morir Contra, contra No, contra, contra Entonces, entonces ¿Quién acaba contigo? ¿Quién acaba contigo? Tú acabas con él Un ataque normalito Y ya está Pero no era el último mapa Ahora hay más mapas por escenario Lo extraño es que yo recordaba Que había siempre seis mapas por escenario Pensaba que también en los primeros mapas Cuando vi que había cuatro Digo, uh, qué rápido va a ser esto Pero no va a ser tan rápido ya No va a ser tan rápido Va a haber seis mapas a partir de ahora Siempre, creo Si no más Espero que no más Eh, que es lo peor que puede pasar O sea, y este mapa ya son... Trece Curioso, este era de trece De trece de dificultad De rango, pues Era más fácil que otros Muy interesante, zombie Cuéntame más Matas a uno y aparece otro Zombies, zombies, zombies Me estoy cansando de esto Será mejor que estés alerta O te arrepentirás Mira a ese zombie ¿Qué le pasa? Aparte de que es lila Oh Oh, ya recuerdo este zombie Ah, principiante Esa es mi obra maestra Los puños del maestro oscuro Karateka Las piernas del demonio Más rápido del inframundo El cerebro de Mahogany El famoso Un famoso hechicero El cuerpo de hierro de Hércules Y un rabo de caballo Todo combinado en uno El zombie definitivo del inframundo ¿Qué has dicho? Un pene de caballo Eso sí que es peligroso Chicos, no bajéis la guardia A lo mejor solamente hay cinco mapas En este escenario Porque creo que este ya es La mascota definitiva Pero No eres tú Sí, es este Pero porque en la foto era azul Y aquí es verde Tiene objetos especiales Mierda Esto se lo puedes robar Son especiales Le puedes robar El pene de caballo Ok, ladrón Necesito un experimento Esto solamente es una prueba Esto no está ocurriendo Es mentira Pero necesito saber De qué porcentajes estamos hablando Debería comprometerme Tiene defensa 100% La gente que esté en los cuadrados estos Pero de la misma forma La gente que esté en estos cuadrados También puedo poner a mis aliados aquí ¡Ah! Quiero robarle Pero no tengo nivel suficiente Seguramente Va a costar mucho robarle A este zombie de los huevos Pero le puedo robar Sí, le puedo robar Y el cuerpo de Hércules Creo que también daba bastante vida Y el objeto ¡Ah! ¡Qué curioso! El símbolo Que han utilizado Para el cerebro Es No puedo analizar esto Me gustaría ver Si pudiera analizar Los objetos Creo que si los intento robar Puedo ver sus estadísticas Pero Ese icono Del cerebro De Mahogany Es Es el objeto Que utilizan Para las armas De monstruo Con estadísticas Mágicas En lugar de de fuerza En disgaea Cosa que aquí no existía Por eso los monstruos Mágicos Las pasan tan Putas Porque no tienen armas Que les suban Sus estadísticas Mágicas Los monstruos físicos Son mucho mejor Por eso Las armas son Y sin embargo Eso es el símbolo De las armas mágicas Es súper curioso Y me gustaría robarlo También Idealmente Robaría estas tres cosas Estas tres cosas Son especiales Y creo que no voy a poder Volverlas a robar Si no se las robo a él Y lo había olvidado Quiero el pene de caballo Efectivamente Nivel 27 ¿Cuántos objetos De robo Tengo siquiera? Tengo varios Puedo Tengo varios intentos Bueno No se le puede robar A los aliados Evidentemente Los porcentajes No están muy allá La Jarl Tiene nivel 23 Y estadísticas Cojonudas Con un poco de suerte La Jarl Se que puede robar Voy a robar Estos objetos Y luego seguramente No los utilice jamás En la vida ¿Por qué no puedo? ¿Cero por ciento Además? ¿Qué? Si tiene nivel 23 Y la Jarl Tiene nivel 23 también A lo mejor Es porque estoy Fuera del rango No Los porcentajes Son Una castaña Pilonga No lo entiendo El paje Ni del ladrón Solo tiene nivel 20 Y solamente Ha reencarnado Una vez No sé yo Si va a tener Las mejores posibilidades Oh Mejor Dios Esta sí que es Para jugársela Prácticamente Un 30% De probabilidades De robarle Si nos ponemos A robarle Quiero robarle Sin que sirva De precedente Vamos a subir Un poco de nivel A este ladrón Necesita Necesita Robar Esos objetos Las cosas Claras Solamente Lo estoy subiendo De nivel Para robar No para otra cosa Lo que no entiendo Es porque La Jarl Con todas las estadísticas Que tiene No puede robar Porque La gente Que no es ladrona Puede robar También Pero Solamente Hasta un máximo De 50% De probabilidades Los ladrones Tienen el doble De posibilidades Hasta un 99% Nunca es 100% Pero básicamente Es 100% Lo que no entiendo Es Que estadísticas Tiene mi ladrón Que estadísticas Hacen falta Para robar Porque las estadísticas Son una mierda Comparas con la Jarl Que está Rotísimo Porque tengo Muchas movidas No entiendo Por qué No entiendo Por qué Tan pocas posibilidades Pero subamos Al ladrón No sé por qué Estoy yendo a la asamblea Vamos a Jotunheim De vuelta Hagamos un pequeño De farmeo No muy extenso Farmeo Dentro de cámara Robar ¿Qué utiliza? Es una estadística Oculta No puede ser Pero aún así Es una estadística Que tiene que subir Por nivel Porque el nivel Suele ser lo que importa Vamos a hacer Cosas que he hecho Ya muchas veces Mierda Y aún así Fallo los lanzamientos Subir de nivel A esta gente Y matarlos No llego Saco a la harpa Para ayudar Y al personaje Que quiero subir Ignoremos Todos los ataques Velocidad Era para robar Mi ladrón Tiene puesto Gafas Ah no Perdón Todo el mundo Tiene puesto zapatillas Las zapatillas Te dan velocidad No son unas Grandísimas No son unas zapatillas Grandiosas No voy a mentir Pero Este ladrón Tiene ¿Cuánto? 140 de velocidad La hall Tiene 489 de velocidad No puede ser La velocidad Entonces el factor Siempre voy a fusionar Para que el resultado Sea una necomata Puede que sea puntería Puntería 492 Puntería 232 Siguen si ahí me das cuentas Siempre voy a fusionar Para que el resultado Sea una necomata Porque las necomatas No se pueden curar Y sin embargo Las sucubos sí Así que son Menos cansinas De matar Avancemos ¿Qué nivel estamos? Papapapapá 42 Aún así Quiero más nivel Tengo a la hard Como apoyo Así que Podemos Arriesgarnos Arriesgarnos 56 70 Suficiente Posiblemente Pusen a los otros Tres enemigos Entre sí Y ya está Mismo caso Quiero que el resultado Sea necomata Si lanzas un enemigo A otro Y tienen el mismo nivel Exacto El que tiene prioridad Es el que estaba Ya en el suelo Para saber Que vas a fusionar A ver Un 42 y un 70 Con estos dos enemigos Espero que Subamos un par de niveles Estoy saltando todas las animaciones Porque esto literalmente Lo que hacer lo más rápido posible Porque son minutos Que podríamos estar matando zombies Ok Problema Si lanzo a esta necomata Con la hard Como esta Venía pensado hacer La necomata me va a atacar La hard contra ataca Necomata muere O sea que no la voy a lanzar Aún Al hueco Ahora sí Vale Necesito ayuda de la hard Vamos a suponer que no No voy a poder hacer especiales Le quitamos vida Eso es todo lo que quiero saber No me hace falta quitarle Mucha vida El problema es que va a ser Más lento Claro Ala Sin ayuda de la hard Si no le hubiera quitado vida Hubiera puesto a la hard Al lado para que el ataque Combino Sí que le quite vida Y ya está O también Lo que le hubiera puesto Es la equipación Que lleva la hard Que está más cheta Se la hubiera puesto a esta Que también lo podía haber hecho Pero se me ha olvidado Así que esto será más lento Podría perfusionar Estas dos Necomatas también Pero el resultado sería Un personaje de ciento y pico Que me va a costar más matarlo Y prefiero que toda la experiencia Se la lleve la ladrona Para ver si puedo robar Por lo menos Con un 50% de probabilidades Por lo menos A ver si cuela Las cosas que tenemos que hacer Para robarle El pene al zombie Merece la pena Seguro que no Pero da igual Algunos de esos objetos Puede que tenga Alguna propiedad especial No me acuerdo Pero por lo menos Imaginar simplemente La falta de respeto Con eso ya La victoria moral es nuestra Vale Nivel 22 Me parece correcto Pero podría ser Un poquito más ¿Tienes inocentes para robar? ¿Había inocentes Con estadísticas de robo? No recordaba Esos inocentes Es que los inocentes También han ido cambiando 800 de vida Esto va a llevar un rato Sobre todo Al no tener contraataques La parte buena Es que estamos subiendo Maestría Con el arma Así que a lo mejor Aprende algún ataque especial Pero ya ¿Qué le vamos a hacer? Sabes que como esto Va a resultar Voy a enviar a la Jara Al panel base Por si acaso Al terminar el mapa Te dan experiencia extra Que solamente se la lleve La ladrona Y no la Jara Porque a veces Al terminar el bonus Te da experiencia Corre En este juego Está todo lo de la PSP Y todo lo de la DS Se supone O sea que Seguramente hay inocentes De robar Pero no he farmeado Inocentes O sea que Al item world He entrado tres veces Nada más No me he puesto a mirar A ver si tengo inocentes De robar o no Así que no los tengo Amaestrados No los puedo cambiar De arma O sea que Lo de los inocentes De robar ¿Cómo se llaman? Buscarme cómo se llaman Los inocentes De robar Si hay suerte Algún objeto En la tienda Los tiene Y eso puede ayudarnos Todo lo que sea Para robar Le los huevos Al zombie Ya pero decirme El nombre que tienen Sus inocentes Cada inocente Tiene un nombre distinto Cómo se llaman Los inocentes De robar Porfa Con los inocentes Es que tampoco Me he metido Eso ya es para mucho Después Pero Puedo explicar Un poquito Cómo funcionan Los inocentes Y así Durante años Oye Cada vez Le estoy quitando menos Esto va a ser la historia De nunca acabar 178 Venga No estoy haciendo especiales Porque los especiales Me tendría que mover Y si me muevo Sale del hueco Aquí Y no hacemos nada 30 Por amor de Dios Cómo es que varía Esto tanto Los inocentes Lo encontráis Por favor El nombre que tienen Que no me acuerdo De los inocentes De robar Como se llaman O sea Me acuerdo De la mayoría Pero de los de robar No Mira 265 de experiencia Extra gratis Y unas gafas Nivel de resultado 26 Me sirve Justo O tenía 27 Da igual No voy a volver A hacer esto No hay inocente De robar A ver si por el nombre Pero es que no me acuerdo Eh Arms Master No es Arms Master Te da Más Maestría Con las armas Broker Es dinero Dietician Es vida Marksman Es puntería Coach Es Experiencia Al terminar Creo No Eso es Statistician Coach Mana No me acuerdo No Manager Es mana Puede que me haya equivocado Es que No me sonaba Un statistician De robar O sea Un Un inocente De robar Teacher Es para aprender Maestría Con técnicas Me parece Wish Doctor No me acuerdo Puede ser Defensa contra veneno Básicamente Cada inocente Te da una estadística Coach es velocidad Cierto Eh No Marksman Es puntería Sentry No me acuerdo Amnesia Que es contra la amnesia Gladiador Fuerza Arms Master Una pregunta Aquí en la explicación De los inocentes No estarán Clasificados todos O residentes No Especialistas Inocentes Gladiador Alguien Bla 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 Gladiador No sube defensa Solamente ataque ¿Verdad? No Ataque 4 Ok Pa 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 Si Nada 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 No me vas a explicar De que clase es cada uno ¿Verdad? Ah No se como se llama El que Si hay una estadística De robo Lo desconozco Pero no me suena Vamos a intentarlo Esta vez si No se si me he curado Esta vez si De verdad De la buena Vamos a cazar Zombies Y robarle las pelotas Vamos a tocarle Los huevos Al zombie Lo primero Es lo primero Ok Estos 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 porcentajes Mejoran Y 39% Nos la seguimos jugando A uno de cada tres Pero Por lo menos Podemos llevarnos La huevada Por lo menos Le podemos tocar La moral al zombie Y eso A mi ya me vale Pues empecemos Este ataque La furia La furia del overlord No es ataque De fuego Así que esto Les afectará Más o menos Robar Primero vamos a aislar Al zombie Y luego le vamos a robar La cartera Maravilloso Esa defensa De 100% Donde se queda Ahora Atraigámoslos A nuestro territorio Con flon Puedo curar O sea Que pongamos Un muro De músculos Por aquí Y que vengan Ellos Y entonces Les robo Cuando Están distraídos Con mi otra gente Siempre Pierdo al otro Aquí estás No se puede pasar Mierda No había olvidado Que pueden pasar Si Si hacen ese ataque Ya está muy visto Vale Vosotros sois Mierdas secas Yo lo que quería Es que viniera este Y saliera de su zona segura Aunque si no se mueve Hay algunos personajes Que están puestos Que no se muevan De su sitio Para no salir De su zona especial Si no se mueve Va a ser mucho más fácil Robarle Ojalá Ojalá Vale ¿Quién quiere Llevarse alguna muerte? Posiblemente Intentarlo al menos He atacado Con el Al que no es Pero bueno Da igual Quería atacar Al de arriba Pero no hace El ataque combinado En realidad Aún así No se ha muerto Mago de viento ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Me gusta jugármela Casi El problema del mago De viento Es que nadie Va a ser débil A él nunca Oye Todos los mapas Son de fuego O hielo Claro ¿Cómo haces un mapa Que les afecte El viento? Te lo he dejado Hiper mega A huevo Vale Cuidado con el aliado ¿Quieres que lo puedes matar? Bien Los ladrones Cuenta el nivel Solamente Pues ya está Pues se sube de nivel Al ladrón Y a tomar por saco En algún juego futuro Me parece que Cuenta también La velocidad O la puntería Una de las dos Este no se ha movido ¿No? A lo mejor habría que pegarle Por si acaso La hall Hazlo tú No esperaba No esperaba Que llegaran Si que tiene rango Ese ataque Joder Macho ninja Esquiva las cosas Oh dios Que gratuito Aprovecha Roba las muertes Estos tres No se han movido Todavía Vamos a tener Vamos a tener que Empezar a llamarles La atención De alguna manera Eh Sigo en la área Defensiva Y jodo A los dos Azulitos La verdad es que El que me importa Es este El rosa Del otro lado También puede ser Un problema Vaya Lo he movido Y entonces no va a aparecer La carga del tigre Me lo tenía Bloquear el paso Sois la barrera Que nos defiende La jada He hecho ya sus cosas Ese otro Zombie Te voy a ir sacando Porque te voy a tener Que ir moviendo De sitio En breves No te voy a poner aquí Porque los ataques De los zombies Tienen más rango De lo que me esperaba Vale No Esto es una mala idea Lanzar al ninja Que ahora mismo La verdad es que No se ha defendido Una cosa bárbara No ha esquivado Todo lo que podía Haber esquivado No es tampoco La mejor idea Pero un poder del amor Si es una buena idea La fórmula es El nivel del ladrón Más La puntería Menos el nivel del enemigo Menos el nivel del objeto Por 3 Eso es interesante El rango del objeto Los objetos Todos están divididos en rangos De rango 1 al 40 Más un modificador de rareza Cierto Los objetos raros Legendarios Son más difíciles De robar Puede ser En otras palabras Lo que importa Es el nivel Pues ya está Fantástico Bien Y ahora que estamos Más sanos No puedo sacar a nadie más ¿Cómo iba diciendo? Encárgate tú ninja No eres tan bueno esquivando Pues que se note Que se vea A ver si es verdad Ah Handhit es la rareza O sea El rango del objeto Que utilices ¡Sí que se mueve! ¡Sí que se mueve! Ok Buena defensa 100% No contraataques Por favor Quiero que ese tío Siga vivo Para robarle Bien Buen esquive No me mates al zombie Ese sí Ese puede morir ¡Uh! Joder Con el veneno Y dormir Oye ¿Cómo la gente Atracado Dormida? Si estás dormida Además no puedo Quitarte del medio Sabes que Tampoco es mala cosa Gracias a Dios Los objetos De robar Tienen rango Sobre todo Cuando son de más De más nivel Este tío Me podría matar fácil Se hace un ataque De estos que atraviesan Y eso no es ideal Pero la única forma Que tengo de robarlo Es ponerme en esta casilla Pero hemos venido a jugar Puedo cogerla luego Con alguien Y sacarla de la zona De peligro Maravilloso Buen plan Ojalá se me hubiera Ha ocurrido a mí Puedes robarle Su primer amor Resistencia De todas formas Esto creo que da Muy poca estadística Creo que no merece la pena A lo mejor sí ¿Qué estadísticas Tiene esto? ¿No puedo verlo? Ah, qué lástima Inténtalo ¡Yu! ¿Y sabéis Qué es lo mejor de todo? Puedo comprobar ahora Qué es lo que hace Tú Usa un objeto Objetos Ocupas la ranura Del objeto que he utilizado Para robar Porque el objeto se gasta Pues la verdad Es que Un objeto La descripción siempre es buena Un objeto Temido incluso por la Harl La verdad es que Solamente da 110 de ataque Es un objeto Es como un cinturón Pero sin la desventaja De que te baja defensa También tiene 30 de velocidad Y 30 de puntería Oye, pues La verdad es que es un poco chusta Pero pa' mí Y ahora Fuera de aquí Y te digo más Voy a poner a alguien más aquí Entre medias Porque así no va a poder Hacer ese ataque Que tiene Arya Porque a lo mejor Tiene que aterrizar aquí o aquí Y como la casilla está ocupada No va a poder hacerlo Así que que se fastidie Tú Sigue haciendo tus cosas Con el zombie Y si alguien te puede ayudar Esto no es la mejor idea A ver dónde termina el zombie Bien ¿Polará? ¡Gigaviento! Desbloqueado Qué cosa más interesante Fantástico Probémoslo Eso está bien No ha quitado tanto Pero está bien Vale La Harl Espero que atraigas Primero al zombie azul No quiero arriesgarme A matarlos Me temo Así que me quedo O sea Estos tres Sí que debería intentar matarlos La verdad El azul debería morir Y los otros ya veremos Tenemos la defensa No creo que tengamos Mucho problema Pero no van a ser Los contraataques Y el veneno Claro Y dormirnos Que tampoco ayuda Mira los todos dormidos Y todos envenenados Pues poder del amor Para todos Eh pues Poder del amor No Porque hay que robar Primero Maldición Esto va a ser inútil Seguro que los objetos Estos son más malos Que pegarle Pero vamos Me da igual Roba el cerebro Y casi Vale A seguir a lo nuestro La Harl Vuelve a asesinar A otro inocente Y ya lo dejamos Por ahora Hasta Hasta que le robemos Todo eso al zombie O se me acaben Las manos de robar Claro Ah no me vomites Vale Parte buena Ahora sí que puedo Hacer el poder del amor Otra mano Ah Creo además Que los ladrones Se me había olvidado Tienen una ventaja Innata Que hacen que de vez en cuando No gastes la mano Al robar O sea que No he podido robar Pero la mano No se ha gastado No es garantizado Pero oye Bueno es Intenta robar otra vez Hey ¿Qué hace este objeto? Un objeto De equipación De monstruo Con inteligencia Eso va a ser bueno Para crear el Fantasmica Pero el Fantasmica Se convirtió en gato O sea que Ea Pero esto es un objeto De equipación De monstruo Y va a ser La única De esta clase Seguramente En todo el juego Qué curioso Creo que es una cosa Que introdujeron En Disgaea 2 Objetos de monstruo Pero de inteligencia Lo cual Ea 150 de inteligencia No es mucho La verdad O sea que no va a haber Para nada Enseguida Pero oye Curioso Vale Hemos hecho Poder del amor Y todo el rollo O sea que Nos vamos a curar O sea que Otra cosa pasamos He dejado A la ladrona En el sitio Donde podría recibir Pero no debería Tener rango suficiente El zombie Para hacer el twister Porque veis Donde ha aterrizado Donde está puesta La de Kung Fu Por eso no ha podido Hacer el paso antes Porque estaba bloqueado Su hornura Bien Pues A seguir robando Dame el cuerpo de Hércules Porfa Casi Y como hemos fallado Oye Vuelve a tu sitio Vale Toma por culo Hay porras Que solamente hay 3 No 4 aquí Tenemos 100% de defensa Por Dios Joder Au El poder del amor Amor Vale Esta mano Tiene menos posibilidades Porque es peor Hay que comprar Mejores manos Para robar Eh mira Hemos subido de nivel O algo Subo de nivel Al robar Porque ahora tengo Mejores porcentajes Le voy a robar Su primer amor También Algún día Vomitao Fantástico Lo nunca visto Mano de robar Un momento Estar más cerca Suyo Estar más cerca Suyo Aumenta El porcentaje O es porque Estaba de espaldas Es porque Estaba de espaldas Ajá Ah Robalejo Vale Florn Está cobrando A base De que ella Nos cura A sí misma Pero bueno Sigue haciendo Más poder Del amor No Ahora el porcentaje También era 35 Solamente No lo entiendo Pues así Podemos estar Todo el rato Y cuidado Con los cuatro ataques Aunque tiene un puñado De vida O sea Que no va a ser Un problema ¿Sabes qué? Si pongo a la Jarl Aquí Nunca va a poder Hacer el ataque Que atraviesa Y no me tengo Que comer la cabeza Nada Pues esto Podemos estar así Todo el día Oye Y lo vamos a estar A este ritmo Ataque normalito Contraataque Normalito También Y yo sigo Sin gastar manos O sea Que así Menos mal Esto será Un chorro De vida Un cien O doscientos Imagino Doscientos No está mal Pero no es un Bol de especial Pero también me da Un poquito de ataque Un poquito de resistencia ¿Sabes por qué? Por los inocentes O sea Que ignorar eso No son objetos Tan buenos Esto ha sido Una pérdida de tiempo A por él Ataque normalito Quería hacer Un ataque múltiple Pero no he colado No nos puede matar Somos invencibles En este mapa Va a morir A contraataques Jugamos al que pegue El último contraataque Gana A ver quién consigue ganar Y de vez en cuando Hacemos algún poder Del amor Para que la gente No se muera Contraataque Uy casi Va a ser Etna O no Lo siento Pero te hemos robado Hasta la cartera Uy Dios Se me olvidaba La cartera Dame tu primer amor Ha subido la resistencia En nueve Y esto son estadísticas base O sea que Nueve de nivel De resistencia No está tan mal Tan mal Pero Es cansado de hacer Es cansado de hacer Es muy lento Querer subir estadísticas De esa manera Pero es una opción Vale Hemos tardado La vida y media Aquí tienes Los he capturado a todos Sí Los he cogido a todos Has cogido también Otras cosas Pero eso ya son Cosas tuyas La Harp ¿A dónde metes la mano? Así que deja de quejarte ¿Qué? ¿Cuál es el problema ahora? Gracias Su Alteza Bueno Es parte de mi trabajo Como overlord ¿Meterle mano al zombie también? Y no te molestes en agradecérmelo Si quieres mostrarme tu gratitud Siempre puedes pagármelo con tu cuerpo A ver la Harp Vamos a elegir las palabras No está el ambiente ahora mismo Como para decir esas cosas Ah No sabía que eras De esos Idiota Quiero decir Conviértete en mi simbiente Y sírveme Cuando seas suficientemente Mayor Sí Su Alteza Háblame con respeto A partir de ahora ¿Entendido? Sí Su Alteza Has oído eso Etna Ese crío me ha llamado Su Alteza Pero ha dicho Maosama Que sería Overlord Sama Básicamente Le ha reconocido Como overlord ¿Así que me aceptas Como overlord Ahora? Bueno Has pasado La prueba Por ahora Pero ten cuidado De no Fastidiarla ¿Cómo te atreves Básicamente O Tú Mira que es estricta Aún así La jara ha cambiado Bastante Desde la primera vez Que le conocí Está madurando Poco a poco Según conoce Nueva gente Y parece que yo También he cambiado Después de conocerle a Y a sus compañeros Ahora puedes hacer ataques Por lo menos Gracias a Dios Y también está Esa vez que envenenaste A todo un pueblo Si abres tu corazón Seguro que Podrás crecer Y aprender Muchas nuevas cosas Seas un ángel O un demonio Si puedo explicarle esto A los otros ángeles Tal vez Vean Que no Todos los demonios Son malos Y algún día Y algún día Nada Introducción del siguiente Capítulo Rápido La introducción buena La de verdad Esta Que no Si Es C Y ¡Oh! ¡Ah, los Prinnis estaban guardando un gran secreto! No sería un gran secreto si no estuviera oculto, los propios Prinnis hablando. ¡Ah, los Prinnis se fusionan y forman el Pringerex! ¡Ah, Pringerex, golpe de karate, patada de Pringerex, no sé qué! ¡Ah, en el próximo capítulo de Disgaea, hasta Dios, Pringerex! ¡Ah, nos estás matando ya! Pero no os preocupéis, luego volvéis y formáis el Pringerex, 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 Pringerex... Son cosas que luego en la saga de Digae aparecen. Pringerex, no estoy seguro, pero creo que también. Pero el Pringerex, definitivamente... Así que eso es una cosa que ocurre. Vale, esto es lo que estoy subiendo yo por mi cuenta para pegarle una paliza al mamarracho ese, así que guardo aquí. Pringerex es una cosa que sí que aparece eventualmente, es un poco spoiler, pero no cabe esperar menos. Ahora, sin embargo... Ha llegado el momento. ¡Gracias! 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 Ha llegado el momento de la luna roja. Este capítulo es, ya a partir de aquí es muy bueno. Pero la canción de la luna roja básicamente lo que dicen es... Luna roja, luna roja... cura nuestros pecados o no sé qué historias... ¿Quién va a volver a nacer esta noche? ¿Quién va a volver a nacer esta noche? Eso es básicamente con lo que hay que quedarse. ¿Quién va a renacer esta noche? ¿Quién podría estar cantando a estas horas? ¿Prinnis? ¿A dónde vais? No intentes detenerles. Déjales estar. Por fin han sido capaces de pagar por sus pecados. Lo único que podemos hacer ahora por ellos es rezar por su felicidad en sus siguientes vidas. Ah, ¿esto es a lo que se refieren cuando dicen lo de escapar a medianoche? ¿Esto sí? ¿Parece distinto a los otros Prinnis, será, porque es de otro color? ¿Posiblemente? ¿Eras tú la que me diste la medicina cuando perdí mi pendiente? ¿De qué estás hablando? Incluso hablas distinto al resto de ellos. Sí, y eso no está permitido. ¿A qué te refieres, dude? Soy igual que los otros, dude. Ya lo entiendo, lo entiendo. Tienes tus motivos, ¿verdad? Ok, entonces dirigiré esto a quien sea que esté escuchando. Gracias por tu ayuda. ¿Flon? ¿Desde que vinisteis el Príncipe ha cambiado, dude? ¿Ah? ¿Lo crees en serio? Eh, por supuesto, dude. Menos mal. Dicen que suelo ver las cosas como me gustaría que fueran, ¿no? Así que no estaba segura si la Harl había cambiado de verdad o no. Pero no puede ser mi imaginación si tú también te has dado cuenta de que hay un cambio. Está bien, eso significa que la Harl definitivamente está despertándose a la idea del amor. Pues se está abriendo a la idea del amor. ¡El amor es maravilloso! Ah, sí que lo es. Episodio 8. Reencarnación. Vamos a llamarlo Luna Roja. ¿Qué? ¿Qué? Como he dicho, faltan bastantes... faltan un montón de Prinis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo quieres que lo sepa? Tal vez hayan huido porque los tratas tan mal. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Ahora que lo pienso, horarios de 20... de 20 horas diarias... Horario de trabajo de 20 horas diarias sin descanso y sin días libres, ¿eh? Era un poco... un poco duro. Pensabas que eran 22, o sea, que mira, esas 2 horas que se han ganado, son 20 horas de trabajo. Con condiciones como esas, no me extraña que hayan decidido huir a medianoche. Huir a medianoche... ¿Hay algo que no nos estás diciendo? ¿Qué es algo que nos estás contando? No, nada en absoluto. No te preocupes, estarán bien, dude. ¡No estoy preocupado por ellos! Si la gente oye que dejo que mis vasallos, que mis lacayos se escapen, perderé todo mi respeto. Por eso vamos a encontrarles, aunque sea una gran pérdida de tiempo. Eso es tan... tan malo, tan hiriente... No tienes por qué decirlo así. Relájate, Flon. Está demasiado avergonzado para admitir la verdad. ¿En serio? Sí, creo. Bueno, los pernis son humanos después de todos. Supongo que la vida en el inframundo es algo... a lo que nunca te acostumbrarías. No creo que sean tan delicados. Bienvenidos al castillo del Overlord. Algunas veces introducciones grandilocuentes como esas son buenas, ¿verdad? ¿Me lo preguntas a mí? No sé qué decir. He estado manteniendo esto en secreto. En realidad soy una mujer. Fantástico. No pienso cambiarte la voz. De hecho, seguramente se me va a olvidar para dentro de cinco minutos. ¿Te sirve esto de algo? ¡Oh! Guay. Me ha dado un palo de mago. Gracias. Ahora vamos a ver el diario. Odio. Más y más recuerdos. Están volviendo a mí con cada día que pasa. Recuerdo... La vez... Que el rey y la reina se conocieron por primera vez. Un demonio enamorándose de una humana. Siento... Me sentí como que el rey estaba fuera de mi alcance. Su cara de felicidad la primera vez que vi su sonrisa. Mi corazón se retorció. Estaba viendo al rey sonreír. Sentí... Que mi odio por la reina crecía. Mi lealtad hacia el rey. Sentía que todos mis sentimientos estaban siendo ignorados por culpa de esa mujer. Y entonces nació el príncipe. El hijo del rey. El hijo de esa mujer. Me dividía en sentimientos encontrados en aquel entonces. Pero las cosas han empezado a cambiar últimamente. Bueno, mis sentimientos contra la reina... Acabaron antes de que pudiera... Lidiar con ellos. Le he oído que los prínciames han salido huyendo. No me sorprende ya que trabajan para ti, príncipe. ¿Qué se supone que significa eso? Oh, venga, ya sabes a lo que me refiero, ¿no? No, ahora lo has hecho más confuso. Pues, pues, zombie, ¿algo que decir? Hoy te voy a dar una pista bastante clara. Oh, ve al lunar snowfield, al campo lunar. Los pelis están ahí. Ok, vale, fácil, gracias. No sé si puedes llamar a eso una pista. Ok, suponía que me lo iba a decir esta, la de siempre. ¿Príncipe, has hablado con el zombie? Pues me temo que sí, lo he hecho sin querer. Nunca hablo con él, no sé por qué hoy he hablado con él. Estaba alardeando de tener una pista importante para ti. Sí, pero ya me lo ha dicho. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, y por dejar aquí quiero decir... Personajes, falta algún personaje por crear, algún personaje por reiniciar. No creo que haya que reiniciar a ningún personaje porque no habremos desbloqueado nada nuevo. Pero bueno, los de nivel 4 siguen siendo los máximos, los de nivel 3, de hecho, quiero decir. Así que realmente, bueno, monstruos a lo mejor hay alguno nuevo. Si alguien quiere crear algún personaje que lo diga ahora o calle para siempre. Pero el próximo día nos toca Luna Roja, y aquí es cuando comienza la trama. Esperarse al último de la clase va a ser esperarse mucho. Hay 6 rangos por cada clase. El sexto rango tarda en llegar. ¿Qué personaje tienes tú? El explorador. ¿Puede el ninja subir de rango? Sí, te puedo reencarnar al ninja al tercer rango. Un momentito que me lo apunte. Anda, ¿por qué he cerrado yo la nota? Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Lo dejamos para el próximo día y ya está, pero bueno. A lo mejor, si queréis, os puedo hacer un pequeño avance del capítulo como vamos a terminar ya. A ver, dos cosas. La gente la subo fuera de cámara. Por lo menos hasta un nivel razonable. Siempre va a ser mejor tener un personaje del rango 3 que no del rango 1. Con el mismo nivel, aparte, con la ventaja de haberte reencarnado una vez. Que los niveles de reencarnación se acumulan y te dan un poquito más de estadísticas. Así que va a ser más fácil no morir a lo mejor. Aunque en estas alturas del juego, la verdad es que la equipación seguramente vaya a nacer más que el propio nivel. La equipación que tenéis no es tan mal, pero se está quedando un poco vieja. Es que sois muchos y equipar a todo el mundo cuesta una barbaridad. Os subo a... Archie, ¿quieres decir que te subo a ti también? A ver, un momento. A ver quién pide subir de rango. Rey morado, que lo tengo apuntado ya. Gabriel, te apunto. ¿Los estás a cuántos dígitos llegan? No voy a decir eso. Ya lo veremos. Eh... Juan Cruz. Tu... Magic Knight está al máximo rango ya. Lo que pasa es que no lo he subido de nivel porque no lo he utilizado porque no había utilizado a personajes repetidos en principio. Si se muere el otro Magic Knight que hay, pues sí. Lenmar. ¿Dónde estás? Mismo caso. Creo que estás en nivel 2. Es tontería que te suba a nivel 3 porque no te estoy usando ahora mismo, o sea que eso sí que me lo voy a ahorrar por ahora. Si muere el otro Warrior y le he puesto vida, o sea que a lo mejor va a ser el más complicado que muera. Te utilizaré a ti. Pero entonces, si eso es todo... Me queda Archie. Archie mismo caso, o sea que nada. Eh... Lo vamos a dejar aquí. Vamos a hacer un pequeño avance del siguiente... Del siguiente día. Porque este capítulo es... Muy bueno. Y la canción también. Voy a guardar antes que nada, aunque creo que se ha guardado por fin del capítulo, pero... El próximo día... ¿Sabes qué? También me va a servir para ver el nivel de los enemigos. Y ver hasta más o menos qué nivel deberíamos estar teniendo a estas alturas. ¿Otra vez hielo? ¡Madre de Dios! ¡Cuántísimo hielo! ¡Siempre! ¡No! No hay historia. Jo, quería... Pensaba que la historia continuaría directamente. Que alcanzaríamos a los Prinis o algo así. Va a haber historia. Eh, mira. CruaSan, eh. Bonificación triple de enemigo. Este nivel va a ser hacer una torre. Y romper esto de aquí. Pero los enemigos tienen ya nivel 27 y 24. O sea, que vamos a tener que subir algo fuera de cámara, eh. Como ya digo. Usualmente esto lo hubiera hecho una magia con la Jarl partiendo cabezas con objetos chetos. Me parece que voy a tener que subir un poquito de nivel antes del próximo día. La parte buena es que son débiles al fuego. Y tengo un par que pueden utilizar técnicas de fuego, pero... Intentar repartir la experiencia entre 10 personajes es demasiado. Si solamente utilizara la Jarl, esto sería mamadísimo. Sería súper mega fácil, pero me temo que no va a ser el caso. ¡Lástima! ¡Dios! Voy a tener que subir algo de nivel, eh. Por curiosidad, si intento repetir este nivel, ¿ha cambiado el nivel? Sí, bueno. Por lo menos el enemigo tiene distintos objetos. Nivel 27, eh. Vale, pues nada. Próximo día, lo vemos. Entonces, ¿se acabó? Al final, si es que al final renta mucho ir solamente con un personaje o dos. Ponerle los mejores objetos, ir mejorándole la equipación. Y como matas a casi todos los enemigos con un solo personaje, subes más del nivel necesario para el siguiente nivel y así. Hacer con un personaje realmente es mucho más fácil que con muchos. Ahí está la coña. Que intentar hacerlo de esta manera va a hacer que se alargue la situación. ¡Qué lástima, macho! La canción no está... No puedo dejarla de fondo yéndose, por lo menos. ¡Qué lástima! Pues nada. Nos vemos el próximo día con la luna roja. A lo mejor mañana y puede que pasara otra cosa... Tengo que volver al Fantasy Star. Lo he dejado ahí abandonado. Es que no he vuelto a jugar ni por mi cuenta, macho. Es que no me gustan los juegos de mundo abierto. No le puedo hacer nada. Es que no me apetece ahora mismo tampoco. Es extraño. Básicamente ha salido un Fantasy Star nuevo y es que me da... No es que me da igual. El problema es que tiene muy poco contenido para empezar, entonces tampoco me estoy perdiendo gran cosa. Pero bueno, se acabó. Nos vemos mañana seguramente con lo que sea. Posiblemente sea Fantasy Star porque no voy a tener tiempo suficiente para farmear en el Disgaea y subir a la gente más o menos a nivel 25, 27. Pa' que no mueran de una hostia, básicamente. Así que puede que mañana haga Fantasy Star y pasado. Tengo pensado otra cosa distinta e interesante. Pero básicamente ha vuelto... No estoy seguro, pero creo que ha salido el OLCD. El... El... El diseño de... La competición de diseño de niveles de principio... O sea, de... Sí, de primavera de 2021. Básicamente del Sonic Roboblast 2. O sea, que por ahí va a haber cosas que ver. Seguramente lo haga mañana o el jueves. Y el día que no haré Fantasy Star. Y ya está. Y eso podría ser interesante. Sobre todo porque han metido cosas nuevas que tienen buena pinta, la verdad. La gente se lo está currando. Nos vemos... Pero es que no sé si ha salido ya o no. Lo tengo que mirar. Pero creo que sí. Así que eso, venga. Se acabó. Nos vemos mañana o pasado. Hasta entonces. Adiós.